Toda la gente me está mirando porque soy cantor Toda la gente me está mirando porque soy cantor Las botas puestas, los cascabeles me harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles me harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy cantor Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy cantor Con mi chico té y mi sombrero puedo enamorar Con mi chico té y mi sombrero puedo enamorar Quédate como el sol, nena, állate como el sol Toda la muerte con su amor, nena, siente tu corazón Toda la muerte, bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor